Estamos en la plaza El Principito y según la arquitecta Alejandra Dubón que fue quien creó este lugar y la encargada de las obras, obviamente no la escultora se tomó en cuenta El Principito debido a la inocencia que representa y además las demás esculturas que vamos a ver a continuación tienen su propia historia Por lo tanto, en este parque se pueden encontrar los diferentes personajes y objetos de la obra tales como el elefante en la serpiente, la rosa o el avión del piloto en el cual incluso los más chicos pueden subirse para tomarse fotografías Su atracción más importante es seguramente la estatua del Principito en el pequeño planeta que se encuentra en medio y que en la noche es decorada por una gran combinación de luces, chorros de agua en los que tienes permitido meterte si no tienes miedo a mojarte El parque también cuenta con un anfiteatro en el cual por lo general se pueden disfrutar de diferentes shows de payasos o de músicos totalmente gratis También cuenta con columpios, deslizaderos y un poco de juegos ideales para la diversión de los niños El parque El Principito es un lugar ideal para pasar una tarde con tu familia y hacer un poco de turismo local o bien si eres un experto que quiere conocer más de la cultura urbana de nuestro hermoso El Salvador En el parque se encuentra una parte de la extensa ciclovía Monseñor Romero que conecta con el Parque Bicentenario lo que lo vuelve un lugar ideal para caminar y hacer ejercicio El parque El Principito está ubicado en la división entre Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán el cual está dedicado a la famosa novela infantil El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry La razón principal es que como muchos sabrán la esposa del autor fue la escritora salvadoreña Consuelo Sousin Sandoval razón por la cual el autor le tenía gran respeto y cariño al Salvador además que su obra fue parte importante de la infancia de varios salvadoreños de la época y creo que todos nos acordamos de esta figura ¿es un sombrero? ¿son montañas? no, era la mente de un niño que plasmó su imaginación en una página él explicó que una boa se había comido entero a un elefante y es que este parque nos hace pensar en nuestra infancia nos hace sentir niños otra vez ahora bien, ¿se cobra por entrar a este lugar? la respuesta es no es completamente gratis y debes ir planeando llevar siempre cámaras porque vas a querer tomarte fotos y hablando de la seguridad la zona es bastante segura y en el complejo hay seguridad tanto de la policía como de los agentes metropolitanos hablamos de la ciudad Merliot una de las zonas más seguras del país ¿hay parqueo? sí, sí hay parqueo este parque cuenta con su propia área de eventos miren, aquí puede venir cualquier cantante, intérprete o conferencista y fácilmente pues las personas pueden sentarse de este lado y presentar cualquier evento que se le ocurra ¿cómo llegar al parque temático El Principito? si vienes de San Salvador en un bus puedes usar las rutas 4242B, 101D que pasan en las cuadras del parque lo mismo para los que vienen del occidente del país puedes tomar las rutas 101D y la 42B en Santa Tecla si vienen en carro lo mejor es tomar la ruta del Boulevard Monseñor Romero ya sea viniendo de San Salvador o del occidente bueno, eso ha sido todo de nuestra parte muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.